Bienvenidos a la represa de Salto Grande. Esta magnífica construcción está ubicada sobre el río Uruguay, al norte de la ciudad de Concordia. En el año 1890, este señor, Gregorio Soler, presentó el primer proyecto para generar energía eléctrica utilizando la fuerza del agua de los rápidos de Salto Grande. Como en esta zona, el río es compartido por Uruguay y Argentina, los dos países tenían que ponerse de acuerdo para su aprovechamiento. Fue así que en 1946 se formó la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. En los años siguientes se hicieron estudios del comportamiento del río, se definió el lugar más apropiado para construirla y se eligió el diseño final de la represa. La represa se empezó a construir el 1 de abril de 1974. Durante años, el trabajo fue incesante, en invierno y en verano, de día y de noche. El obrador era un mundo en permanente actividad. Gigantescos camiones, llamados Terex, trasladaron miles de toneladas de piedra y tierra y se utilizó tanto hormigón como para construir mil edificios de 30 pisos. Más de 5.000 trabajadores uruguayos, argentinos y otros venidos desde muy lejos hicieron posible la construcción de la primera obra binacional de Latinoamérica. En 1979 comienza a generar energía la primer turbina y en 1983 la represa queda oficialmente inaugurada con la puesta en funcionamiento de sus 14 unidades hidrogeneradoras. Sobre la represa se ubica el Puente Internacional Salto Grande, que fue inaugurado en 1982 y permite afianzar la integración entre Argentina y Uruguay. Seguimos generando energía para que te quedes en casa.